Buenas gente, día 2 Ya desayunamos Y hoy Estamos a martes Toca Tengo que hacer clases Los niños ya salían del colegio Así que tengo que hacer clases hoy A las 2 Hasta las 5 Luego vamos a ir al CEO A practicar nuestro freestyle para mañana Y luego vamos a ir a entrenar a la escuela Así que hoy moriremos No le pedí el pase a la Rocío No le pedí el pase, trágico Hora del marzo El tercero marzo Y me voy a salir luego Tengo que salir más 12.50 Ahí está Y tengo que comer Lo logró Vamos a comer Arroz con chancho Y soladas Yo quiero pasar a un segundo plano En el sentido de lo que me digan y todo Sobre todo porque estamos en la categoría open 12 y media Tengo que salir como en 20 minutos Así que estamos bien Así que nos vemos en el CEO Estamos hablando de Iván Praderos Estamos hablando de... ¡Suscríbete al canal! ¡Se lo estoy guardando al paco! Te comentes un pie de limón Y yo aquí todo humilde con mi... ¿Por qué me expones? Compita integral Y pues bueno Actualización Expuesta Actualización Ya hice clases Estuve aquí en un colegio, es para el otro No quiero más, es mucho No me lo voy a comer Ok Y bueno, llegamos al SEO Así que Aquí vamos a practicar Tenemos el último día Para practicar nuestra coreo Mañana lo presentamos Y vamos a ver cómo sale Probablemente me caiga Probablemente no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Entonces, el plan de ahora, porque son las 6, creo, sí, 6 con 6, tenemos que ir a entrenar a la escuela, tenemos que irnos de aquí como a las 7, para llegar allá a las 8, entrenar, pum, sí, así que, estamos, calentamiento, para, para hacer el freestyle, lo vamos a hacer unas 3 veces, 2, 2, 2, pero sería bien, con música, con música y con mortales y con patada y todo, ¿y 2? No, para mañana, y ahí deberíamos presentarnos en esa cancha de allá, y eso, a la vida, bueno, igual mañana no es como algo tan terrible, según lo que me dijeron, porque yo no fui, era como para verlo y ver qué tal, para presentarlo en Viña, como exhibición, Así que, no, ojalá, así nos va a gustar, sí, está bueno, que no le guste, es tonto, punto, sí, eso, vamos a calentar un poco más, para no morirnos para mañana, y, y eso, y bueno, ahora van a ver el freestyle, las 2 tomas, vamos a hacer 2 tomas, Y, 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 y . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto Estamos, estamos, estamos Vamos a la escuela 7 o'clock Pagamos la micro Y es como Uy Es como Uy Como una hora para allá así que Voy a ver si paso los videos del compu Aquí mismo Filtrado, aprovechando el tiempo Eso, nos vemos en la escuela Llegamos No, no, no Chonte Chisac Chisac ¿Aquí estás? Vale a Dios ¿Para déjales? ¿Aquí estás? ¿Se está dando bien? ¿Yo? ¡Aaah! ¿Se está dando bien? No se está dando bien No, 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 no. Y aquí acá vamos Bueno, todo es súper tarde Son las 11.30 Y mañana tenemos que Estar allá a las 8 de la mañana O sea que tenemos que dormir como 6 horas Estamos viendo eso Estamos viendo esto Comiendo Bueno, ella ya comió Coquita y editando el video Y se sube Coquita Eso, nos vemos En el día 3 Mañana la presentamos Y pídate Perdón por interrumpirte Voy a terminar contigo Adiós Pero ¡Gracias por lo que deseco! Gracias por ver el video.